¡Quiero chame! ¡Quiero chame! Muy buen amigo, ¿cómo están? Estamos acá los 9 días para el canal. Y hoy tenemos otro juego para haceros review. Y en este caso es Sony Raiders. Bueno, este juego va perfecto. Vamos a hacer la prueba. Bien, el juego es la versión europea, así que va a 50 FPS. Versión PAL, así que no me vengan a echar la culpa de que va a 50 FPS. ¿Por qué es así? Vamos a hacer un circuito cualquiera. Voy a hacer SEGA Carnival, voy a elegir al Dr. Eggman, ya está. Está en inglés, lamentablemente, porque la versión japonesa de este juego no lo puedo conseguir. No sé qué pasa. La verdad, no me gusta mucho que esté en inglés, así que por ende no soy tan amante de eso. Por ahora se mueve excelente, chicos. Bueno, Sony Raiders es un juego ahí tipo de patinetas aéreos deslizadoras. Ya saben, un juego que fue, bueno, clasificado a un medio. Pero para la gente le ha gustado bastante, así que no hay duda. El juego va a 60, bueno, 50 FPS porque está la versión PAL, como dije. Este sí se me hace más fácil jugar con mando, como el de Pro Rally 2002, que bueno, me dio pena ajena. Así que, bueno, me estoy quedando sin energía. Bien, lo que pasa es que, y como está viendo, la poca... Ahora voy a pasar por donde están los bolos ahí, las rompas. Bueno, es un juego bastante bueno en el año 2006, chicos. La verdad no es lo mejor. Después voy a hacer otra review de Sonic. Como el Sonic Heroes, que también lo voy a traer al canal. Pero por ahora estoy haciendo la review del juego de carreras de Sonic, que salió en el año 2006. Y las gráficas son bastante buenas, para ser de la época, ¿sí? Se ven 1080p, 60 FPS o 50 en este caso, como cualquier juego que estoy grabando, mayormente. Y bueno, no es mal juego, la verdad. Voy segundo. Bueno, a veces hay que salir, bueno, mayormente salgo primero, pero... Bueno, no es mi caso. Bueno, pero si tomas un buen atajo, seguro sale todo bien. Así que, no hay por eso. Entonces, chicos, ¿este juego va a superar la prueba? Sí, por supuesto, va a superar la prueba, chicos. Va a 60 FPS, como también. No hay caídas. Le estoy a sacar algunas configuraciones, porque el juego iba un poco mal, la verdad. A la mierda, bro. Hay que tomar mucho aire para subir ahí hasta ahí arriba, que sería como una parte oculta del circuito. Este circuito está basado en todos los juegos de Sega. Samba de Amigo. Bueno, un montón de juegos que han salido anteriormente a Sony. No, no al Sonic este, sino al Sonic este, mayormente. Billy Asher, bueno, hay un montón. Después voy a traer algunos juegos de Sega que han salido en Gamecube. No, no. Rango X. Bueno, no sé qué pasó ahí. Parece un fantasmeo, como están viendo ahí. Pero ahí, lo sé, pasé esa puerta y no se rompió. Porque tendría que haber pasado la animación de romper la puerta, ¿no? Como acá. Chicos, yo hago esta review de este tipo de review porque no tengo otro contenido. Así que... Vamos. La gané, chicos, sí. Bueno, hago este tipo de review porque no tengo otro tipo de contenido. Ya que esta serie la iba a hacer una vez por semana. Pero mayormente ahora se convirtió en una serie más seguida. Aunque también subo una vez por semana, pero no importa. Se convirtió en una serie más seguida. Y con la buena cantidad de visitas que logramos, me gusta hacer este tipo de review. En cuanto a gráficas y demás de este juego, está excelente. La verdad, entre gráfica y jugabilidad, con estos controles así de mierda de Gamecube. ¿Por qué no estoy jugando con el mando de Play 4? Y bueno, entonces se me hace un poco más difícil. Pero va bastante bien. O sea, este juego tiene bastante sensibilidad. Después de traerle el de Sony Reader Zero Gravity, que es la secuela que salió en Google. Pero, por ahora, para hacer una review general de este juego, jugué la versión de Gamecube para empezar. Después vamos a hacer la de Wii. Tengo un montón de juegos más. Tengo uno de cosas que se llama Battle of the Star of the Dawn, que es muy parecido al John Forrest y al J-Star Victory. Y bueno chicos, esto fue el video de hoy. Denle like, compártanlo. Nos vemos en la siguiente. Espero les haya gustado. Hasta el próximo video. Adiós.